Sí, realmente es un espectáculo, justamente acá estamos viendo su disco y estoy viendo que él trabaja también con la gente de Greenpeace, así que es súper pro ahora que es el tema, la semana del planeta, acá quiero mostrar Bueno, semana del planeta, semana del agua, tenemos que cuidar y justamente estos artistas que realmente ayudan al medio ambiente y se comprometen, son realmente los que tenemos que apoyar Y bueno, momento de escucharlo, ¿cuándo? ¿Es marcas listos ya? Un placer, vamos con uno Y estrella Estrellita, no te presentes Estrellita, no te presentes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.